La empresa Metro de Bogotá dio a conocer que a pesar de los cambios en el cronograma de las obras de adecuación del patio-taller en la localidad Bosa, esto no influirá en las fechas de operación de la primera línea del metro de la ciudad prevista para el mes de marzo de 2028. Los trabajos en el patio-taller que estaban agendados para junio se aplazarán para el 17 de agosto de este año, junto con la construcción del deprimido de la calle 72 con avenida Caracas, que iniciará el 17 de septiembre. Los cambios fueron necesarios ya que el concesionario no ha podido completar algunos estudios, diseños y trámites requeridos en ambas zonas debido al confinamiento y a las restricciones ocasionadas por el paro nacional. La empresa Metro aseguró que el plan de trabajo desarrollado no afectará la operación de la entrega de las obras de la primera línea del metro y tampoco se generará afectaciones económicas por sobrecostos.